Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Para mí es un placer acompañarles un año más en este espacio de En Casa con Ajeco, que como siempre les digo, está creado para que podamos conectar a pesar de la distancia mientras aún continuamos en nuestras casas, cuidándonos en esta coyuntura del COVID-19. Espero que hayan tenido un muy bonito final e inicio de año y que este año esté lleno de éxitos. Salud para ustedes y sus familias. Mientras tanto, nos seguiremos viendo en este espacio. Así que para arrancar el año con esta energía positiva, nos acompaña el día de hoy nuestra compañera Andrea Monque, quien es trabajadora social de Ajeco, nos va a estar hablando sobre inteligencia emocional para, como les dije, poder arrancar de la mejor manera este 2022. Así que sin más, yo les dejo con Andrea. Hola, muy buenos días, tengan todas y todos. Me sumo a las palabras de mi compañera. Para Ajeco es un enorme placer volver a encontrarnos en este espacio un año más, un miércoles más, en el cual desarrollamos esta estrategia para mantenernos cerca mientras nos estamos cuidando. Hoy vamos a hablar de un tema vinculado y que también lo podemos relacionar con este inicio de año, como es la inteligencia emocional. Este tema se enmarca también dentro de unas, dentro de, dentro de esos temas que vamos a estar hablando en este mes, en donde usualmente escuchamos mucho cuáles son sus metas de año nuevo, cuáles son sus propósitos. Entonces, uno de los elementos para el cumplimiento de estas metas o propósitos es justamente la inteligencia emocional. Nos aporta al cumplimiento de estos propósitos y de estas metas que nos trazamos. Para hablar de inteligencia emocional, primero me parecía muy importante que pudiéramos conversar acerca de la inteligencia en general. Y es porque este es un término que muchas veces no le damos una definición porque ya de por sí lo escuchamos mucho. Por ejemplo, como la alegría, pero digamos, si yo les digo que es la alegría, ustedes me podrían decir, bueno, es que yo tal vez estoy más claro o clara de cómo se siente la alegría, pero ¿qué es eso? Tal vez son de estos términos que no tenemos, usualmente no lo definimos con palabras. Pero entonces vamos a iniciar con este concepto, la inteligencia. Y vean que aquí resalté algunas palabras y aunque se ve mucho texto, no hay mucho texto, pero lo vamos a ir viendo paso a paso. Características que asociamos con el concepto de inteligencia como capacidad de solucionar problemas, de razonar, de adaptarse al ambiente y que además han sido valoradas a lo largo de la historia, ¿verdad? Desde los griegos hasta hoy se ha pensado que ese conjunto de características, ¿verdad? Que distingue positivamente a las personas, les brindan un lugar en la sociedad. Hoy se conoce que la inteligencia o inteligencias existe en todas las personas en mayor o menor grado y también en los animales no humanos. Ok, entonces, cuando hablamos de inteligencia, vamos a hablar de capacidades para solucionar problemas, para razonar, o sea, desde procesos del pensamiento o como se les llama también procesos de sinapsis. Sinapsis, imaginémonos que es cuando están dos neuronas juntas en el cerebro que hacen conexiones y ahí entonces esos son los procesos de pensamiento, ¿no? Entonces capacidad de solucionar problemas, de razonar, de sinapsis y de adaptarnos al ambiente. Pero además vean que este concepto nos dice que la inteligencia tiene una valoración positiva y yo creo que esto lo vivimos en el día a día, ¿verdad? Si decimos que una persona es inteligente, pues probablemente esta es una valoración positiva. Lo vemos como una cualidad. Por mucho tiempo la inteligencia tuvo procesos de medición, esta palabrita que les puse aquí abajo, procesos de medición. Entonces se medía la inteligencia a partir de un coeficiente y entonces se decían, vean, vean que, cómo hemos ido avanzando, porque se decía como, como si tuviéramos una regla. Bueno, de aquí a aquí usted tal vez no es tan inteligente, de acá a causa está en el promedio y de aquí a aquí usted más inteligente que el resto. Vean que esto por mucho tiempo lo medíamos de esta forma. Sin embargo, por dicha, por dicha ya ahora conocemos que la inteligencia no pasa necesariamente por esta medición. Y vean que entonces usamos este término que ahora es en plural, inteligencias. Inteligencias además está vinculado con todo un proceso que se ha hecho de reflexión, ¿verdad? De reflexión teórica entre las personas que estudian este tema. Y entonces ya ahora se ha dicho, bueno, es que no necesariamente a las personas que se sacan buenas notas en el sistema educativo, esas son exclusivamente las inteligentes, comillas, como tal vez lo veíamos antes. Sino que ahora partimos de que hay una serie de inteligencias en plural, como estas capacidades de solucionar problemas, de adaptar, de razonar, de adaptarnos al ambiente, de tener sinapsis, pero en diferentes temas. Entonces de repente una persona es muy inteligente a nivel visual y espacial, tiene mucha capacidad de ubicarse en el ambiente, de repente estas personas que si uno les pregunta ¿Dónde queda el norte? La persona tiene una capacidad de inmediatamente decir dónde queda, de ubicar cosas en el espacio, de ordenar el espacio. Esas son personas que tienen una inteligencia visual y espacial. Hay otras personas que tienen una inteligencia lingüística o verbal. Aquellas personas que de repente tienen una capacidad para poder comunicar de una forma verbal muy efectiva, ¿verdad? Y que, o además escribir de una forma muy efectiva y que de repente se les hace fácil, ¿verdad? Y que pasa por esa inteligencia lingüística y verbal. Tenemos también la inteligencia lógico-matemática, que son todos estos procesos de pensamiento lógico, ¿verdad? De repente hacer cálculos o las personas que son increíbles, por ejemplo, en que cuando van a cancelar algún servicio y les van a dar un vuelto, ya de una vez saben cuál es el vuelto, o le dicen, bueno, lo voy a dar tanto para que usted me devuelva tanto. Estas operaciones lógico-matemáticas pasan por este tipo de inteligencia. Kinestésica corporal. Pensemos, por ejemplo, en las personas que hacen algún tipo de deporte, esa capacidad de control del cuerpo. No sé, pensemos, por ejemplo, en los gimnastas o los gimnastas, ¿verdad? La capacidad de ubicarse cuando pasan, por ejemplo, una barba. Eso que es tan milimétrico tienen este tipo de inteligencia. La inteligencia musical, ¿verdad? Relacionada con el tema del oído musical, de tocar algún instrumento, de llevar una melodía. Voy a pasar a la inteligencia naturalista, que es la de conexión con el medio ambiente, esta interacción con el medio que rodea, ¿verdad? Sea a nivel natural, como también en general conectar con el ambiente en el cual yo vivo. Y luego tenemos estos dos tipos de inteligencia, interpersonal e intrapersonal, que de estas dos vamos a estar hablando en el transcurso de la exposición, porque está muy vinculada con la inteligencia emocional. ¿Cuál era el objetivo de traer este abanico de inteligencia? Bueno, que entonces podríamos inferir que no tenemos las mismas inteligencias. Que del todo no tenemos las mismas inteligencias, pero que todas las personas sí tenemos desarrollada una o más de estas habilidades. Entonces, que la premisa no debería estar ya en estos procesos de medición, de medir cuán inteligentes somos, sino más bien de potenciar y de reconocer, primero que todo, cuál es el tipo de inteligencia que tenemos para llevarla al límite, ¿verdad? Si yo logro ubicar que soy una persona muy visual, entonces cómo puedo llevar y potenciar al límite este tipo de inteligencias. Entonces, ahora mi compañera les dijo que vamos a tener el chat abierto justo. La idea es que vayamos escribiendo, por ejemplo, qué tipo de inteligencia o inteligencias con cual nos identificamos. ¿Cuál es el tipo de inteligencia que creemos tener? Y las vamos a ir leyendo en el transcurso de la presentación. Entonces, ahí en el chat ustedes nos cuentan qué tipo de inteligencia o con cuál tipo de inteligencia que ustedes se identifican para poder ir viendo que justamente todas las personas tenemos inteligencias diferentes. Y es en un proceso de autoconocimiento en el cual justamente nos vamos dando cuenta cuál es el tipo de inteligencia con la cual yo me identifico. Ok, les decía ahora que en estos dos tipos de inteligencia interpersonal e intrapersonal son justo los que vamos a estar hablando durante el transcurso de esta intervención en términos de lograr ubicar que la inteligencia emocional tiene que ver con eso. Cuando hablamos de interpersonal, vean que la palabra inter hace alusión a entre, ¿verdad? Entre personas. Intrapersonal es más bien hacia adentro, ¿verdad? Entonces, interpersonal la capacidad de vincularnos con otras personas, de tener relaciones sociales efectivas. Intrapersonal, la capacidad de autoconocimiento, autoreflexión. Ok, seguimos. Entonces, como les decía ahí en el chat pueden irnos escribiendo con cuál tipo de estas inteligencias se lograron identificar. Bueno, entonces, la inteligencia emocional no está desvinculada de estos otros tipos de inteligencias múltiples, sino que más bien va de la mano, en el sentido de que la inteligencia, para poder ser inteligencia, yo podría tener inteligencia musical y no ser inteligente emocional, o podría ser, o podría, o sea, no están íntimamente vinculadas, no es que vienen amarraditas, ¿verdad? Una persona inteligente emocional podría tener cualquiera de estas inteligencias múltiples, porque esas inteligencias múltiples están vinculadas con la capacidad de potenciar alguno de estos elementos, pero las inteligencias múltiples es algo, la inteligencia emocional, perdón, es algo que tenemos todas y todos. Es una capacidad que se desarrolla, y eso es justo lo que queremos conversar en el espacio de hoy. Ok, entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, vean que seguimos utilizando la palabra capacidad. Cada que hablemos de inteligencia, esta palabra capacidad es muy importante, porque no es algo con lo que necesariamente sea una cualidad específica, ¿verdad? No es, por ejemplo, tener el cabello negro o tener el cabello pelirrojo, que solo lo tienen algunas personas, sino que es una capacidad humana que desarrollamos todas las personas, que todas las personas podemos desarrollarlas si tenemos la información efectiva, y además si desarrollamos diversos ejercicios justamente para potenciar. Cuando hablamos entonces de inteligencia emocional, todas las personas podemos trabajar en eso. Estamos haciendo referencia a los procesos en los cuales logramos reconocer nuestros sentimientos y las emociones propios y ajenos. Vemos de nuevo cómo se incluye esta información de lo interpersonal y de lo intrapersonal. Sentimientos y emociones propios y ajenos, y ser capaces de actuar de forma consecuente. Una de las personas que más ha estudiado este concepto a nivel de psicología se llama Daniel Goleman. Y si alguna persona luego de esta charla quisiera buscar más información al respecto, leo justamente el autor que ha desarrollado más información en este tema. Es entonces utilizar, viendo este término, los sentimientos y las emociones a nuestro favor, y actuar de forma consecuente a eso. Pero bueno, entonces podríamos tener la siguiente pregunta, y yo creo que es muy válida. Bueno, traer esta frase que me parecía una frase poderosa, que es traer inteligencia a las emociones. Darle a las emociones y sentimientos inteligencia y el poder que tienen. Antes de ver esta pantalla, vamos a hablar, y que me parece una pregunta que podría ser muy válida, que entonces digamos, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos? ¿Cómo yo logro detectar que es una emoción, que es un sentimiento? Porque si lo que yo quiero es traerlos a mi favor y utilizarlos para mi bien, primero tengo que tener estas claridades. Por emoción, y por eso le puse un uno en grande, la emoción es lo que sentimos de primera mano. Y el sentimiento es lo que vivimos, vean que dije dos palabras, emoción es lo que siento de primera mano, y el sentimiento es lo que vivo cuando ya hago un análisis y una reflexión de esta emoción. Entonces es como un paso, ¿verdad? Del primer momento, por ejemplo, yo podría sentir ira, y luego subir el escalón para que esa ira se convierta en dolor. El primer momento fue la emoción, la ira, y luego subir ese escalón para que se convirtiera en dolor. Pensemos, por ejemplo, cuando hemos tenido alguna pérdida de algún familiar, de repente decimos, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Y luego podemos sentir dolor. Ira es lo primario, ¿verdad? Aquello que sucede en un primer momento, y luego ya cuando lo pensamos, lo analizamos, le damos una interpretación, ahí podríamos sentir dolor. O veamos este otro ejemplo. Yo podría decir, no sé, ayer justamente que estaba viendo una noticia que entregaron los promedios de admisión a la Universidad de Costa Rica, los chicos y las chicas en el momento en el que están ingresando la contraseña y demás, uy, qué miedo, ¿verdad? Qué miedo lo que salga aquí. Y después de ese miedo, que es la emoción primaria, el sentimiento puede ser de una profunda alegría, puede ser decepción, puede ser tristeza. Entonces, es importantísimo que nos quede muy claro que la emoción es algo inmediato y el sentimiento es algo que sí podemos elaborar. Ok, acá puse algunas frases que me parece que son muy importantes para también aportar a esta distinción entre emoción y sentimiento. La emoción es entonces este estado transitorio, ¿verdad? que viene y va, la emoción viene y va. O sea, podemos inclusive en un momento tener diferentes emociones. Los sentimientos tienen una duración más larga, inclusive una duración más larga en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Por ejemplo, acá les ponía el ejemplo del amor. De repente cuando conocemos a alguna persona, tenemos un montón de emociones y todo esto está como a flor de piel, ¿verdad? O sea, alegría, miedo, sorpresa, ¿verdad? Todas estas son emociones que son, uno, primarias, ¿verdad? En el momento en el que casi que ni podemos controlar y luego cuando le damos contenido a esas emociones, ahí es donde se podría construir, por ejemplo, el sentimiento del amor. Las emociones entonces se dan de forma inconsciente porque son muy rápidas, ¿verdad? Ni siquiera casi que podemos tener tanto control de ellas. Los sentimientos ya se dan cuando interviene la conciencia y cuando entonces le damos un contenido a esa emoción. La emoción siempre va primero al sentimiento, sin emoción no hay sentimiento. Y una misma emoción puede despertar diversos sentimientos en una persona, ¿verdad? Les decía yo ahora, bueno, el chico o la chica que estaba ayer revisando su promedio para ver si entrar a la universidad puede tener la emoción de miedo y que estos sentimientos sean luego decepción y tristeza. Pero una misma emoción puede darnos diversos sentimientos. Las emociones son reacciones psicofisiológicas, perdón, psicofisiológicas. Y esta palabra compuesta lo que nos dice es que vienen de la mente, pero también del cuerpo, que ocurren de manera automática y espontánea. De repente a veces nos pegamos un sustito y nos duele el estómago. Ok, eso es psico, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en esa mentecita? Pero también fisiológica, lo pasamos por el cuerpo, esa emoción. Y es automático, espontáneo. Y además, y por su parte, los sentimientos son una interpretación. Cuando somos conscientes de nuestros sentimientos, vamos a poder gestionarlos. O sea, llevarlos al lugar, encausarlos, llevarlos al lugar que tenemos que llevarlos. Las emociones son impulsos. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? También para tener una perspectiva considerada de esas emociones. En el sentido de que, uy, pero ¿por qué a mí me dio mucho enojo en ese momento? ¿Por qué me dio ira? Bueno, porque ya podemos entender que la emoción es transitoria, que viene, que va, que ni siquiera es consciente, que es automático, que es espontáneo. Entonces, esto nos, comillas, libera de esta culpa de sentir la emoción. ¿Por qué estoy sintiendo la emoción que estoy sintiendo? Bueno, porque es inconsciente, porque es automática, porque no necesariamente puedo gestionarla también. Pero del sentimiento, que es este proceso en donde ya yo le doy una interpretación, acá tengo una capacidad y una responsabilidad además mayor de canalizarlo de la forma correcta. Las emociones tienen entonces una intensidad mayor a los sentimientos, porque ya en el momento en el que ya yo logro hacer una interpretación para canalizarlo en un sentimiento, ya he reducido esta intensidad. Ahora, cuando inicié hablando de emociones y sentimientos, me salté esta diapositiva porque me parecía que era importante verlo una vez asumiendo esta diferencia. Tenemos que entender entonces que la inteligencia emocional no es un don, que solamente lo tienen algunas personas, que esta capacidad de entender emociones, sentimientos y demás solo lo tienen algunas personas privilegiadas, para nada, no es un don, no es una respuesta a todo ni evita decepciones, no es permanente, no es que siempre tenemos inteligencia emocional, sino que es algo constante, sino que es una cualidad emocional que se trabaja y que además con absoluta contundencia podría decir que ustedes la están trabajando porque el hecho de estar en este espacio informándose es una acción afirmativa para eso que nos permite asentar las bases para una mejor realidad y que además nos hace bien y comunicarnos mejor. Ok, en resumen, lo que hemos visto hasta acá. Dijimos que no necesariamente que la inteligencia por mucho tiempo se medía, que ya ahora concebimos que hay otros tipos de inteligencias, pero que en medio de todos estos tipos de inteligencia, la que compartimos y tenemos en común todas y todos, eso es la capacidad de generar inteligencia emocional, que por inteligencia emocional y vamos a comprender esta capacidad humana que se trabaja, en la cual asumimos emociones y sentimientos y los llevamos a un lugar seguro para nosotros, nosotras y para los otros y las otras. Que por emoción entendíamos esta respuesta primaria y por sentimiento, este proceso mal razonado y consciente. Ok, ahí el chat está disponible para que vayamos poniendo nuestras impresiones, si son preguntas, todas las vamos a ir viendo al final, igual podemos interactuar por este método. Pero entonces, claro, ahora la gran pregunta es, bueno, ya vimos qué es inteligencia emocional, cuál es esta diferencia entre emociones y sentimientos, pero cómo puedo hacer para tener inteligencia emocional, verá cuál es esa receta que no hay, pero cuáles son esos caminos que podríamos tener, estas ideas que queremos llevarnos para potenciar esta inteligencia emocional. Y entonces resulta que son, Daniel Goleman, este autor que les decía ahora, establece al menos estos cinco elementos que son los que requerimos ir trabajando en términos para generar inteligencias emocionales. El primero nos dice autoconocimiento, ok, Esa capacidad de poder tener autoobservación y evaluación de nuestras emociones y sentimientos, escribirlas, decirlas, sentirlas, ok. Cuando hablamos de autoconocimiento, ven que también es una palabra compuesta, es este proceso de conocernos a nosotros y nosotras mismas. Uy, es que tal cosa a mí en particular me genera esta emoción y luego lo puedo canalizar con este sentimiento, pero me genera esa emoción primaria. Es que a mí entonces lo primero que yo siento es muchísima tristeza, una profunda tristeza, y luego tengo ira, o viceversa. Primero tengo ira y luego genero muchísima tristeza. Este proceso de autoconocimiento, ¿Cómo reacciono? ¿Cómo he reaccionado en el pasado ante circunstancias similares? Luego tenemos la autorregulación y el control. Que este es el proceso más difícil, ¿verdad? Porque, bueno, una vez que me conozco y que me identifico, ¿Cómo me puedo regular y cómo puedo controlar? Y vean que van completamente de la mano. Si yo no logré identificarme, ¿Qué voy a controlar? ¿Verdad? Si no logré decir claramente, yo siempre, siempre que me suceda esta situación, reacciono de tal forma, va a ser, por supuesto, muy difícil autorregular. Estos no tienen un orden, no necesariamente es un orden procedimental, ¿verdad? De paso a paso, sino que lo tenemos que ir viendo como un conjunto. Esto se vincula también con la automotivación. ¿Cuáles son mis motivaciones para yo llegar a este autoconocimiento y a este autocontrol? ¿Qué me motiva a mí para generar estos procesos de reflexión y de inteligencia? De reflexión sobre mí mismo, sobre los otros, las otras, y inteligencia emocional. Esos dos elementos que vienen, el 4 y el 5, son los que están además íntimamente vinculados con los otros y las otras. Y son la empatía y las habilidades sociales. La empatía, por mucho tiempo hemos escuchado la definición que se da, que es ponernos en los zapatos del otro o la otra. Pero yo quisiera que luego de este espacio podamos trascender esa definición, pensando inclusive en cuáles son algunas preguntas prácticas que yo me puedo hacer para ser empático. Y es justamente, no solamente pensar en los zapatos, sino pensar en estar en ese sitio. ¿Verdad? ¿Cómo me sentiría yo si estuviera completamente en ese sitio? Y además es una capacidad humana que la vamos trabajando. ¿Somos empáticos y empáticas siempre? No, por supuesto que no, sino que es una capacidad que la vamos trabajando. Y pasa por una lógica de entender que mis necesidades son tan importantes como las necesidades del otro y de la otra. Y que las necesidades del otro y de la otra son tan válidas como la mía. Entonces, que si de repente alguna persona está expresando una emoción de ira, tiene tanto derecho a expresarla como tengo derecho yo. Entonces, que si soy muy compasivo, compasiva conmigo misma, para lograr permitirme sentir esa emoción, debería hacerlo con el otro o con la otra, para que también vaya viviendo, vaya generando esta vivencia de sus emociones. Implica también el hecho de las habilidades sociales, por eso les decía, van fuertemente vinculadas, y es relacionarnos con el otro o con la otra. Para relacionarnos hay una palabra clave, que son los procesos de comunicación. Y resulta que aunque suene, tal vez, no sé, un poco básico hablar de comunicación, la comunicación es elemental, fundamental, en los procesos de relacionamiento. Porque si yo no logro comunicarme de una forma efectiva, desde, ojo, lo que estoy sintiendo, verá, no lo que espero, lo que quiero, lo que debería hacer, sino lo que estoy sintiendo, pues, este proceso no se da de una forma, de la mejor forma posible. Entonces, nos dice el autor que esos son cinco elementos que deberíamos empezar a trabajar si queremos tener una mejor inteligencia emocional. Acá los vemos en un cuadro resumen. Y hablamos de tener autoconocimiento, observarnos, evaluarnos, cuáles son esas emociones, sentimientos. Escribirlos, si se nos hace fácil decirlo, sentirlo. Autocontrol, aceptar nuestras emociones, cómo vienen, ¿verdad? Cómo se presentan. Y desde aquí dominar la intensidad. Para, justamente, en el momento en el que generamos los procesos de sentimiento, ¿ok? Entonces, yo identifico, ¿verdad? Me autoconozco, los identifico. Luego, las acepto y busco cómo regularlas para no hacerle daño, no hacerme daño ni a mí misma ni al otro. Luego, me automotivo para poder tener esta capacidad de pensar por qué es bueno posicionar mis necesidades, ¿verdad? Para lograr nuestros sueños y nuestras metas. Practico la empatía conociendo y comprendiendo las circunstancias y problemas de las otras personas. Y luego, esto lo pongo en práctica en el proceso de habilidades sociales, ¿verdad? Busco cuál es la mejor forma para poder relacionarme con otras personas, expresar los sentimientos, comprenderlos y hablar de ellos. Entonces, vean que el trabajo que se nos viene es un trabajo bien intenso, porque decirlo, ¿verdad? Es muchísimo más fácil que ponerlo en práctica, que hacer esa práctica de, bueno, ok, en el momento en el que viene esta emoción, ¿cómo la identifico? ¿Cómo me autocontrolo? ¿Cómo me motivo? ¿Cómo practico la empatía? ¿Y cómo genero habilidades sociales? Ok. ¿Para qué? Bueno, justo para lo que hemos venido conversando en el espacio. Para llevar a buen puerto esas emociones y sentimientos. Escuchamos esta frase, ¿verdad? Gestión de emociones. Y decimos, bueno, ¿qué es esto de gestionar? Bueno, justo llevar las emociones y los sentimientos a buen puerto. Que lleguen al lugar a donde deberían llegar. Que implica justamente reconocernos y reconocer a las otras personas. Ok. Pero en este momento a mí me parece importante que hagamos un ejercicio práctico y que lo hagamos con dos elementos que usualmente se combinan que como lo son la tristeza y la ira. Pensemos, por ejemplo, en una relación de pareja que tal vez es un ejemplo que nos podría ser efectivo para estas dos emociones o sentimientos. Ok. Viene el momento en el que termina una relación de pareja y entonces ahí pueden suceder dos cosas. Una persona podría tener mucha ira o podría tener mucha tristeza. Cuando hablamos de tristeza ya hablamos de un sentimiento. Por definición, la tristeza dice que es un sentimiento de dejar algo atrás. Que es nostalgia, ilusión de lo pasado, pero la tristeza trae agradecimiento por lo feliz que fui y la tristeza, originalmente, por definición está para sentirla, para vivirla. No tengo que hacer nada. Con la tristeza tengo que vivirla, tengo que expresarla, tengo que llorar lo que quiera llorar, pero de repente no tengo que hacer nada. No es un llamado a la acción. Sin embargo, la ira, la ira presenta un golpe de realidad. La ira presenta un alto, ¿verdad? de que hay que hacer algo. Entonces veamos que, y esto son frases que de repente podemos escuchar. Algunas personas nos podrían decir qué triste que mi pareja no me respete. ¿Será triste que una pareja no nos respete? Bueno, pero es que estamos hablando que la tristeza era algo para vivirlo, para no hacer nada. Esto, que una pareja no me respete, más bien debería tener un impulso de acción. Bueno, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo gestiono esta situación? Probablemente nos podría dar mucha ira. Es que rompió el pacto de afecto que teníamos. Tengo mucha ira que no me respete y tenemos que hacer un llamado a la acción. Entonces, pensemos, les decía ahora al inicio, pensemos en una relación de pareja que termina, no sé, tal vez es un ejemplo fuerte, pero pensemos que termina por una situación de violencia. Es natural que el sentimiento, que la emoción, perdón, que la emoción primaria que tenemos es ira. Es que esta persona que en principio teníamos un pacto de afecto, rompió ese pacto y entonces esto me llama un golpe de realidad, un acto, un alto, a hacer algo. Y posteriormente me puede dar tristeza, claro, me puede dar tristeza porque entonces yo estaba ilusionado, ilusionada con esa persona, me da alguna nostalgia del pasado, pero ya en este momento agradezco lo feliz que fui, vivo esa tristeza, pero ya en el momento que tenía que tomar decisiones, tomé la decisión que tenía que tomar. Ajá. ¿Cuál es la situación acá? Que muchas veces tristeza o ira se confunden entre emoción y sentimiento. y entonces en el momento lo que siento, lo que yo creo sentir es una profunda tristeza, ¿verdad? Y no logro ni siquiera identificar porque de repente no logro ponerme en un primer lugar para decir, bueno, no, es que esto lo que tiene que hacerme es un llamado a la acción. O vean este otro ejemplo que puse por acá. Estoy muy molesta porque mis hijos se fueron de la casa. Decidió que ya no iba a vivir más aquí, no estaba pasando nada, ni nada por el estilo, aquí vivía súper bien y entonces estoy muy molesta porque ahora ya me dejó sol. Esa molestia, ¿verdad? En ese momento la persona si tuviera ira, si estuviera molesta es porque tiene que hacer algo y esa persona tendrá que hacer algo. Bueno, de repente no es tan necesario hacer algo, sino más bien puedo estar muy triste y decir, ay, ya me va a hacer tanta falta que en la noche nos tomamos un tecito juntos y o veíamos tele y ya no está. Bueno, pero agradezco lo feliz que fui, respeto la decisión del otro, la otra, vivo mi sentimiento, lloro por un mes todos los días a las nueve de la noche porque no está y ya no podemos ver tele juntos. pero este sentimiento de tristeza me mantiene en un proceso de que respeto la decisión del otro, la suelto por decirlo de esta forma, en cambio la ira me encadena a que yo necesariamente tengo que hacer algo y eso está en mi jurisdicción, en mi capacidad, en mi control, no lo está. Entonces ahí de repente no es ira, sino tristeza. ¿Para qué estamos colocando estos elementos y que son parte de esta lógica práctica? Porque ¿Qué importante sería? Porque usualmente no tenemos como es una capacidad humana no lo tenemos tan necesariamente como tan interiorizado de que ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y como les ponía yo ahora en el ejemplo anterior inclusive poder escribirlo. Ok, esto que siento que es más se parece más a cuando he estado enojada se parece más a cuando he tenido miedo se parece más a cuando he estado alegre e ir reconociendo porque sería muy ilusorio de mi parte decir bueno es claro después de este espacio de 40 minutos ya todas las personas vamos a poder reconocer cuáles son los sentimientos y emociones es además imposible sino que es un ejercicio que tenemos que ir desarrollando y que pasa por la responsabilidad de querer ser más inteligentes emocionales entonces ojalá que este ejercicio práctico nos mueva para que de una forma similar podamos ir identificando que cuando por ejemplo en estos dos ejemplos de tristeza ira que cuando yo podría hacer algo y podría tener la capacidad de tomar alguna decisión de repente eso es ira pero cuando no tal vez eso es tristeza e irle dando el contenido y el nombre que merece cada emoción o sentimiento ok acá sí vamos a ir finalizando para que podamos compartir algunas preguntas es fácil aquí podríamos ir contestando en el chat algunas de estas preguntas es fácil ustedes consideran que ser inteligente emocional sea fácil que siempre tengo que hacer algo con los sentimientos y las emociones porque entonces Andrea dijo que yo identifico que los escribo en un papel entonces que siempre tengo que estar haciendo algo y siempre decir uy sí sentí miedo qué voy a hacer con esa miedo si siempre tendré que expresarlo si necesariamente siempre tengo que estar diciendo ok me estoy sintiendo triste en este momento tengo la emoción del desagrado si hay solo una forma de ver emociones y sentimientos o sea que solo esto que yo dije hace un momento de que solo eso es tristeza y solo eso es ira y solamente se expresa la tristeza llorando y la ira con mucho enfado estas son algunas algunas preguntas como para que reflexionemos ok cual ustedes pueden ir escribiendo ahí en el chat si tienen en mente algunas de estas respuestas es fácil no es dificilísimo es un ejercicio constante es un camino el generar la inteligencia emocional no es fácil es un camino constante de momentos ayer justo veía escuchando un material sobre inteligencia emocional que el experto decía bueno le empezás tal vez a tomar el truco a la inteligencia emocional en los 90 años o sea cuando ya tenemos un proceso de conocimiento pleno entonces quiero decir que estamos en este camino es un ejercicio constante no está resuelto no vamos a decir ay claro ya hoy ya tengo una excelente inteligencia emocional ya ya probé el examen no funciona implica también rasgos de nuestra personalidad de repente si yo por ejemplo fui educada en un entorno que me permitía generar procesos de comunicación más asertivos pues tal vez se me pueda hacer un poco más fácil implica rasgos de personalidad pero entonces eso también nos ayuda a mirarnos con mucha compasión ¿verdad? uy ¿por qué no estoy siendo inteligente emocional? que no es fácil es un ejercicio constante siempre tengo que hacer algo no en ocasiones no tengo que hacer nada con las emociones y los sentimientos más que permitirnos sentir y dejarnos acoger por ejemplo en la tristeza la tristeza es un sentimiento o una emoción depende del momento en el que se presente que nos permite la acogida o sea cuando estamos tristes dejémonos el espacio para que otras personas nos contengan y nos acojan es importante está diseñada a ver a este momento vulnerabilidad está diseñado para que el otro o la otra me acoja y eso con qué tenía que ver con empatía y con habilidades sociales siempre tengo que expresarlo no no es necesario expresarlo siempre al otro o a la otra pero lo ideal ¿verdad? aunque no aunque ya sabemos que no es fácil lo ideal debería ser siempre reconocerlo darle nombre ¿hay solo una forma de verlo? no es completamente subjetivo tiene que ver con historia de vida ok algunas ideas final importante trabajar más que la justificación ay es que yo soy así mi mamá siempre ha sido así mi hermano siempre ha sido así mi esposo siempre ha sido así mi hijo siempre ha sido así por eso yo reacciono de esa forma intentemos vamos a ver más que quitarnos intentemos trabajar en esta idea de yo soy así bueno yo soy así pero yo puedo cambiar trabajemos más que justificar practiquemos practiquemos este proceso que les decía yo bueno de identificar que estoy sintiendo hagámoslo práctico es un ejercicio de todos los días siempre con respeto con empatía y con consideración hacia uno mismo puede que no nos salga la primera y que yo me siente en el papel y diga me siento a escribir en el papel y diga bueno hoy no tengo ni idea de lo que estoy sintiendo bueno listo lo hacemos en otro momento con respeto empatía y consideración busquemos siempre una pausa antes de tomar decisiones cuando sea requerido porque puede ser que nos estemos moviendo por una emoción y ya vimos que el sentimiento es lo que yo puedo elaborar de esa emoción entonces busquemos una pausa si yo me siento abrumado o abrumada con algo no sé ni que estoy sintiendo pero estoy sintiendo de todo tal vez no sea un momento para tomar decisiones hagamos ejercicios de simulación como me sentiría yo en ese momento como me sentiría yo viviendo lo que vive esa persona como me uy sentí demasiada ira cuando alguien me dijo algo pero como me sentiría yo siendo esa persona utilicemos esta pausa que les decía antes de tomar decisiones para hacernos preguntas de ese tipo y esta última idea que me parece importante traerla acá es utilizar tres elementos tiempo, espacio tiempo, lugar y persona o tiempo, espacio y persona es el momento para comentar algo es el momento para decir algo es el espacio es el lugar para decirlo y es la persona indicada ah no es que yo lo que voy a hacer es contarle un chisme de cuán brava yo estoy a otra persona pero no tiene la capacidad de resolver tiempo, espacio y persona tal vez no sea la persona ideal es en el momento en donde estoy más apurada y voy a decirle las cosas así en cuatro minutos porque estoy súper apurada tal vez ese no sea el momento sí, tal vez ese no sea el momento es el lugar así cuando estamos en el carro mientras la otra persona está manejando y yo le voy a decir todo lo que siento porque necesito ser escuchada tal vez ese no sea el lugar que esta pausa nos permita hacer estos reflexiones y por último quería traerles esta frase que además está en uno de los materiales que pueden descargar de nuestro sitio web www.ageco guión en el medio derechos humanos punto rg ahí está un desplegable sobre este tema y nos habla de que la inteligencia emocional bien trabajada y gestionada nos hace personas capaces para relacionarnos con nosotros mismos nosotras mismas y con el resto de personas es una herramienta poderosa es poderosa que tenemos para tomar decisiones de cualquier índole durante nuestras vidas ojalá que este espacio que como les decía es muy era muy pequeño para para el gran trabajo que tenemos ahora por delante pero que este espacio nos permita reflexionar sobre algunos de los conceptos que hemos venido viendo y que ojalá sea una motivación para en este nuevo año intentar poner en práctica estos conceptos de las y